Alex Cross, el abogado de la gente, cuando te arrestan de repente, Alex Cross te ayudará. Buenas tardes, su pregunta para el abogado Alexander Cross. Últimamente se ha pasado un reglamento, un dispositivo que dice que toda persona que ingresa a Estados Unidos debe entregar el teléfono y dar la clave al oficial de inmigración o de aduanas. Como ciudadano de Estados Unidos, ¿cuáles serían las consecuencias si me entrego mi teléfono pero me niego a dar la clave para que se abra el teléfono? Bueno, la cosa es que yo no estoy familiarizado con una ley estatal, porque nosotros somos abogados penalistas del estado de California. Yo no estoy familiarizado con ninguna ley estatal con ese requisito, señor. No, pero hay un federal, este federal, para todo aquel que ingresa al país, tienen que dar el teléfono al oficial de inmigración o de aduana y darle la clave para que puedan revisar el teléfono. ¿Y eso se ha hecho ley federal? ¿Se ha hecho ley federal eso? Así es, esto es nuevo, esto tiene dos semanas, creo. Oh, dos semanas, ok. Entonces, evidentemente como ciudadano de Estados Unidos no me pueden negar la entrada a mi propio país. Correcto, no me pueden negar la entrada. A un residente, sí. Ajá. No, pero ¿cuáles son las consecuencias de no dar la clave para que abran el teléfono? Bueno, técnicamente, técnicamente, si fuera un delito estatal, porque nuestra énfasis es la ley del estado de California, ¿me entienden? No lo federal. Pero si fuera una ley estatal, lo que yo dijera es que pudiera ser una violación del Código Penal Sección 148, que es de obstrucción de justicia, si es el mismo gobierno que está pidiendo esa información, pero a la misma vez no le pueden negar la entrada por no dar esa información, simplemente que fuera una cuestión de que usted está obstruyendo al gobierno de poder hacer su trabajo. O sea, teoréticamente, ese es el cargo que le presentaran si fuera una violación de la ley del estado, es lo que yo digo. Esto, bueno, esto viene a resurgir después del accidente, no accidente, sino del incidente que pasó en San Bernardino, cuando el FBI le pedía desbloquear a Apple los teléfonos de las personas que se vieron involucrados ahí en esa situación. Pero como esta ley es nueva y cada ley se va ajustando de acuerdo a las condiciones o necesidades que se van presentando en la sociedad, pero seguimos platicando con el abogado de Alexander Cross, ahora nos vamos y le damos la participación. Muchísimas gracias, Luis. Cuídate mucho. Gracias por esa pregunta tan interesante.